Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Bueno, vamos a analizar una partida con un Mid Yasuo, ¿vale? Que es de Corea, es Challenger, ¿vale? Así que pues será el puto amo. Por lo que bueno, vamos a analizar la partida, os voy a comentar el tema de las runas que lleva puestas y el que hace cada uno y tal, el tema de los summoners que va con flash y prender, por lo que veo, pero evidentemente va a jugar agresivo, ¿vale? También se puede jugar con teleport, si juegas defensivo a lo mejor con, sobre todo con Yasuo en todo, pero eso ya depende de cómo vayas a jugar en la partida. Y bueno, os iré explicando el tema de las habilidades, lo que va haciendo y pues eso. Vamos a analizar la partida como tal, ¿vale? Va a empezar con Spade Doran, una poción y el guard amarillo, ¿vale? Evidentemente si vas Mid tienes que guardar muy bien, sobre todo en Mid, porque el Mid es el que más gankeos suele recibir por parte del enemigo. Y bueno, las runas, en cuanto a las runas va con precisión y dominación, ¿vale? En precisión se ha pillado el conquistador para acumular con Yasuo es lo mejor, acumula súper rápido el tema del daño adaptable de las acumulaciones y cuando llegas al 10 de acumulaciones, que es el máximo, tienes un 15% de robo de vida, cosa que le viene perfecto a Yasuo, termina robando bastante, bastante vida entre básicos Qs. Luego el tema de triunfo, cuando asesina o asiste, gana un porcentaje de vida, ¿vale? Y también un 20 dorito, cosa que, bueno, no está mal. Y luego la siguiente se va con Leyenda de Linaje, que te da velocidad de ataque, perfecto, ¿vale? Así puedes ir metiendo Qs más básicos, entre alguna que otra Q pues metes algún básico, que la gente lo subestima y la gente solo se cree que con Yasuo es dar QQQ o IES, y no, hay que dar también muchos básicos. Sobre todo para, además, gracias a la runa que os acabo de decir, Leyenda de Linaje, llegas antes a las acumulaciones de conquistador, cosa que renta más porque hace más daño y luego te curas y etc, etc. Luego viene la última, ¿vale? Que no recuerdo el nombre, golpe de gracia que se llama, que es para eso, para deletear a los campeones cuando están bajo de vida, cuando a un campeón le hacen más daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida, si no me equivoco. Así que para rematar es perfecta, para Yasuo una buena ulti, con Yasuo alguien que esté debajo de vida y perfecto. Y luego en las secundarias en dominación tiene Cagazador Voraz y la otra que no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero bueno, con una robas vida haciendo daño, sin más, y con otra robas vida con tus habilidades. Y ya se está todo el rato tirando E y Q, sobre todo las Qs. Así que terminas robando bastante vida y junto con el conquistador, pues flipas. Y luego la chiquitita, velocidad de ataque, perfecto. Fuerza atable, o sea, se AD. Y resistencia mágica porque le ha tocado contra una Kali en línea, así que le viene bien la resistencia mágica. Y pues nada, empieza con Spade Doran, una Potty, el Guard. Y veamos a ver cómo se juega, cómo juega este Yasuo. En cuanto a las habilidades, la pasiva es un escudito, que te hacen daño y el escudo es progresivo. Digamos que ese escudo es para aguantar. Una vez te den un golpe, el escudo es progresivo. Tienes el escudo, se va acabando y te quedas sin escudo. Digamos que durante un segundo, uno con algo, te escuda. Por ejemplo, ahora no tiene el escudo, veis la barra que debe abajo. Yasuo no gasta mana, pero así que puede tirar habilidades de continuo. Por eso ni energía ni pollas. La barrita que sale abajo es por la pasiva. Ahora mismo tenía la barrita, la habéis visto en blanco entera. Pues qué pasa, que tenía la pasiva. Lo único que a Kali le acaba de dar y le ha desactivado la pasiva. Vale, os comento la Q de Yasuo. La Q de Yasuo tiene algo de rango. Tú tiras la Q y además puede meter impacto crítico. Y lo bueno de la Q es que tú la vas acumulando. Digamos que después de tirar dos Qs, tu siguiente Q lanza un tornado. Más con la Q, pues lo que os he dicho. Efectos de impacto. Y mete más crítico y hace bastante daño. Además tiene algo de rango, como veis aquí. Podéis la quitar desde un poco manteniendo la distancia. Aun siendo un campeón a melee, pues bueno. Luego está el tema de la E. La E pues lo que hace es, te abalanzas sobre un objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene un CD. A ver si usa la E con un objetivo y lo veis. Cuando usas la E con un objetivo, sale un circulito debajo de ese mismo objetivo al que le han lanzado la E. Que ese es el CD. Porque la E la puedes lanzar de continuo. Pero a un mismo objetivo, no se la puedes lanzar hasta que no acabe el CD de la propia E. En plan de, tú le tiras la E a un minion y le sale un circulito por debajo. Hasta que no se le acabe el circulito, no le puedes volver a tirar la E. Porque es que si no imaginabas, esto al rato usas al mismo con la E y ya está. Y otra cosa de la E. Tiene dos acumulaciones, ¿vale? Al igual que la U con la Q. Pero con la E, digamos que consigues un 25% de daño básico, sin más. A la hora de usar una E. Y un 50% al usar una segunda E. ¿Vale? Luego otra cosa. Es que son varias cosas con Yasuo, ¿vale? Para la gente que no sepa jugar con Yasuo o lo esté probando y eso, pues quizá esta guía le pueda venir bastante bien. La E hace daño, así que bueno. Podéis aprovechar el tema de bajo torre. Podéis aprovechar tanto básico Q como las propias E para la gitar mejor, ¿no? Aunque la E no es que quite mucho, ¿vale? Luego con Yasuo se pueden cancelar animaciones, ¿vale? Puedes lanzar un básico Q. En plan, justo cuando vayas a dar la Q, metes un básico. ¿Vale? En plan... Que diga, cuando vayas a dar un básico, metes una Q, ¿vale? Lo hice al revés, ¿vale? Cuando vayas a meter un básico, justo metes la Q. Y así es como que das un básico Q todo rápido. Lo mismo pasa con la E, ¿vale? Tiras un básico y rápidamente tiras la E, pues... Digamos que ahora te ahorras unos milisegundos. Y pues eso, está jodido. Ahora un poco Yasuo por el simple hecho de que va contra un Akali y es normal. Luego la W de Yasuo crea una pared, ¿vale? Que lo que hace es tapar todo tipo de habilidad, ¿vale? Por ejemplo, la Q de Akali, si te da una buena W de Yasuo y Akali tira la Q, pues se la para. Al igual que la E, por ejemplo, de Akali. Se maximiza la Q, por cierto, ¿vale? Con Yasuo. Y pues nada, ahora mismo en línea está jodido, evidentemente, porque contra un Akali, quieras que no... Akali es de pokear. Y Akali no gasta... Tiene energía, pero no gasta mana. Así que se puede mantener bastante tiempo en línea. Por eso mismo siempre es jodido. Yo al menos cuando voy con un Yasuo y me toca un Akali, me jode bastante. En plan, sufro en línea. Hasta que no tengo la ulti y demás, suelo estar bastante jodido. Lo bueno de Yasuo es eso, que como la Q tiene bastante... Bueno, tampoco es que tenga mucho alcance, pero bueno. Para ser un campeón de melee está bastante bien. Tiene poco CD la Q y te ayuda a las gitear de manera más fácil. Lo tipo de no llegas al minion, pues bueno. Tampoco tienes que pegarte al minion para darle el básico, sino le tiras la Q y la giteas. En cuanto al mid, pues bueno, ahora mismo, Akali ha de tener cuidado. ¿Por qué? Porque está puseada de continuo. Así que lo más seguro es que en el jungla de Yasuo, o sea, se hace Gragas, creo que sí. Le termine gankeando a Yasuo. Así que... Vale, siento el parón, ¿vale? Me ha tocado la puerta de mi madre y eso. Pues lo que os decía, ves ahí por ejemplo, ha tirado la barrera. Ahora si Akali le tira alguna Q, pues la para. Akali tendría que estar bastante más atenta al tema del guardeo. Pero ¿qué pasa? Que sabe que Gragas está por bot side. Pero bueno. Lo mismo pasa con Yasuo si Yasuo estuviera puseado, ¿vale? Si Yasuo pusea la línea, tiene que tener cuidado con los gankeos. Por cierto, un pequeño consejo con Yasuo, ¿vale? Que lo ha hecho este Yasuo, como habéis visto. Es para sacar las acumulaciones de la Q, para tener el torbellino y ese, aprovecharse un poco más. Dar a los picuchillos. Los picuchillos ahora no los ves, pero están ahí. Y desde X paredes, hay paredes, si son finas, en las que puedes aprovechar para meter la Q, ¿vale? Y dar a un picuchillo. Y al menos así cargas el tema de la Q, ¿no? Consigues una carga para tener luego el tornado. Vale, ahora Yasuo, como no está Akali, está aprovechando para farmear. Aunque tenga que puse a la línea, pero así farmea un poco de más, porque ha perdido bastante minion bajo torre. Aún así, ves, le saca dos minions a Akali, lo cual está bastante bien. En cuanto a build, ¿vale? Acaba de baquear Yasuo y lo primero que te tienes que pillar son las grebas de Berserk, ¿vale? Es de los únicos campeones con los que se suele pillar las botas de primeras. Antes de pillarte Fervor o de pillarte el Bailarín o de pillarte... Pues se suele pillar Grebas de Berserk, ¿vale? Vamos a ir viendo la build que se suele pillar por un Yasuo, pero vamos. Casi siempre se pilla la misma, ¿vale? Después del... Uy... Ups. Después de pillarse el Bailarín Espectral, se suele pillar Fil Infinito, etc, etc, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir viendo qué es lo que se pilla, porque también depende de la situación. Se maximiza la Q, por cierto, de Yasuo, ¿vale? Y de ahí se maximiza la E. Hay gente que se maximiza la E de Yasuo, muchas veces, pero bueno, reta bastante más maximizarse la Q. Opino, pero... Ah, luego, por cierto, bueno, otro combo es el típico, ¿vale? La Q... Tú cuando tienes doble acumulación de la Q, tiras un tornado. Si antes, si en vez de tirar el tornado, tiras una E, y mientras te abalanzas con la E, tiras la Q con el tornado puesto, lo que hace es el tornado, en vez de tirarlo hacia adelante, te vamos a quedar a todos los objetivos circundantes al que te has lanzado, ¿vale? Y entonces levantas a todos los que estén, pues, al que le has dado y a todos los circundantes. Aún así, tampoco hace falta tener el torbellino. Bueno, puedes tirar la E junto con una Q, aunque no tengas la segunda acumulación de la Q, haces el efecto de golpe circundante, ¿vale? En cuanto lo haga, pues lo vemos. Eso está muy bien para posar líneas, ¿no? Para posar líneas, pues vas tirando E a lo mínimo, a las Qs, y así haces daño a varios a la vez. Aunque si los mínimos están en fila, se suele rentar más una buena Q hacia adelante, y ya está. Siento si me rajó mucha nariz, y es que me pica, que flipas. Estoy con la alergia, super mal. Vale, algo que tener muy en cuenta cuando juegas en bot, que diga, en mid, ¿vale? El tema de mirar el minimapa es lo más importante. Estar mirando el minimapa todo el puto momento, e intentar saber en todo puto momento dónde está el jungla enemigo y dónde está tu jungla, ¿vale? Para aprovechar la situación. Otra cosa es estar mirando si hay alguna pelea en el río. Suele haber peleas por los dragones, o por los heraldos, o etc, etc. Entonces, tienes que intentar moverte. Sobre todo cuando has pulsado tu línea. Aquí, por ejemplo, Yasuo, pues bueno, ve que en bot vamos a mirar, en bot hay pelea, así que va a bot ayudar. Y entonces Akali, pues va a apoyar también a su equipo. Pero bueno, Yasuo aprovecha la E para llegar antes con el bicho de río, ¿vale? Se abalanza con la E. ¿Ves? Aquí ha hecho lo que os dije antes, ¿vale? El combo de la E junto con la Q, que lo que hace es un golpe, pues, circundante, ¿no? Así, zoom, y ya está. Y entonces, ¿qué pasa? Que como alguien ha elevado al campeón enemigo, Yasuo puede tirar la ulti. Lo que hace la ulti de Yasuo es que a todo campeón alzado, siempre y cuando esté dentro de su rango, tira la R a ese enemigo, zoom, y lo que hace es como que aprovecha ese alzado del campeón para darle de hostias, ¿vale? En pleno aire, como veis aquí. Esto es lo que hace la ulti, ¿vale? ¿Ves? Te abalanza sobre él directamente. ¿Habéis visto que estabais antes de le he transportado casi, ¿no? Pues. Y ahora aprovecha lo minion para, pues, para adelantarse, ¿no? Pues lo ha hecho bastante bien, la verdad, Yasuo. Vamos a verlo otra vez, ¿vale? Ahí tira la E al campeón, le da un básico a Gunakui y utiliza el minion para posicionarse mejor, ¿vale? Muchas veces, en vez de tirarle la E al campeón, es mejor tirársela al minion para ahorrarte. Como os dije antes, la E no se la puedes tirar a un mismo objetivo varias veces, ¿vale? Porque se la tiras una vez y tiene un cooldown, ¿no? Hacia el mismo objetivo. Así que muchas veces te renta más usar un minion para acercarte al campeón enemigo, darle de hostias y luego usar la E con ese campeón enemigo para posicionarte mejor. Que es lo que ha hecho él, ¿no? En vez de tirársela al Lee Sin, se la tira al minion, se acerca al Lee Sin más y luego ya se la tira al Lee Sin. Y entonces aprovechó que tenía el tornado, la segunda carga de la Q, para tirársela y ya tenía la suerte de que la ha matado. Así que se ha llevado una doble kill y un red de puta madre. Eso le va a joder muchísimo a Kali. Cuidado con Yasuo porque como feiza un Yasuo en mid es bestial. Un puto Yasuo fedeado, cuidadito. Como os dije, se maximiza la Q. Se ha llevado 2 kills, perfecto. Han pulso a la línea de bot. Haga hasta el prender, por cierto. Tiene el flash. Y se ha pillado fervor, ¿vale? Se va a hacer el bailarín espectral. Es el primer ítem que se suele hacer con Yasuo siempre. ¿Ves? Con Yasuo, si sabes usar bien el tema de la E y la Q, pues se farmea súper bien. Con Yasuo es muy difícil perder minion. Muy difícil. Otro pequeño consejo, ¿vale? Yasuo puede saltar paredes siempre y cuando el enemigo esté pegado a la pared. O esté, aunque esté... Si tienes visión del enemigo, aunque esté por detrás de la pared. Si tu E llega, porque tu E tiene algo de rango, pues... Y uno de ellos es que se puede hacer con los lobos y con los picuchillos. Como veis aquí, ha utilizado el ward para poder saltar a los picuchillos. ¿Ves? Ha puesto un ward. Y entonces puede saltar ese picuchillo, ¿vale? Y así salta a las paredes. Es un pequeño consejo con Yasuo, ¿vale? Y así también robas la jungla al enemigo, cosa que viene muy bien. ¿Por qué? Porque ahora, una, no pusieras la línea. Porque lo que quería hacer Yasuo es no pusieras la línea. Y a la par le robas la jungla al enemigo. Una, le robas parte de jungla al enemigo. Dos, digamos que no pierdes minions porque los has dejado a medias en mitad de la línea. Y entonces aprovechas ese momento en el que no está Cali para robar la jungla. Ganarte algo más de oro y experiencia. Vuelves a línea y no pierdes casi ningún minion. Ahí ha perdido uno o dos. Ha perdido solo dos minions. Bueno, al final solo ha perdido uno, ¿qué? Así que le ha salido worth porque ha perdido un minion, pero se han quedado todos los putos picuchillos del enemigo. Lo mismo pasa por, si te quieres escapar con Yasuo, puedes poner el guard de los picuchillos y saltar al picuchillo como ha hecho antes, pero para escapar. ¿Vale? Es otro combo. Siento estar pausando tanto este vídeo, pero es que el análisis de un Yasuo sí que merece pausar porque tiene muchas cosas que hacer, ¿vale? Es al igual que hay otro combo, siento pausar. Bueno, vas a dejar pausar tanto. Que es tirar la... Cuando tú tiras el torbellino y das a alguien, antes de tirar tu ulti, intentar usar una E. Usan la E y luego ya lanzan la ulti. ¿Por qué? Porque cuando tú alzas un objetivo, digamos que le alzas y hasta que cae el suelo, digamos que tienes un segundo con uno con cinco segundos, más o menos, antes de tirar la ulti, ¿no? En plan, puedes aprovechar ese uno con cinco segundos para conseguir más cargas de la Q o, si no, para tirar una E y aumentar así tu daño. Porque ya sabéis que con las dos cargas de la E, cuando tiras la E dos veces, consigues un 50% de daño básico. Cosa que se aprovecha bastante. Así se maximiza luego el daño de la propia ulti, de los básicos que sigas dando y etc. Nah, este viveo... Vivear a una popi es peligroso, ¿eh? Vale, aquí lo que ha hecho ha sido aprovechar a tirar la ulti Yasuo, ¿vale? Como Gragas ha tirado su ulti, la ulti de Gragas separa a todos y a la hora de separarlos los eleva. Pues entonces Yasuo ha estado rápido y en cuanto los ha elevado, le ha tirado la ulti y ha dado a los dos. ¿Por qué? Porque la ulti de Yasuo tiene rango, evidentemente, tiene bastante rango, como habéis visto, y solo afecta a un... A ver, puede afectar a varios objetivos, siempre y cuando estén muy pegaditos. Si están muy separados y, por ejemplo, Gragas elevados, pero esos dos se separan mucho, Al final tu ulti a lo mejor solo se la puedes meter a uno, pero como estaban muy juntos, se han elevado los dos casi a la par, pues entonces ha podido lanzar la ulti a los dos. Es lo bueno de la ulti de Yasuo, ¿vale? Ah, por cierto, no hace falta poner un ward. La W de Yasuo, si te pegas a la pared y tiras la W, te da visión verdadera, ¿vale? Bueno, te da visión, y entonces puedes aprovecharla para hacer tus picuchillos, ¿vale? Es que es lo que os he dicho, con Yasuo hay muchísimas cosas que hacer, luego puedes hacer cosas también con los lobos, puedes hacer lo mismo con los lobos. Si estás en X pared, tiras la W y saltas al logo y te los haces y tal. Como os dije, es un poco un buen plejillo. Si veis en mí, ¿vale? Avisad siempre del SS. Avisad siempre, ¿vale? Yo con Yasuo prefiero pillarme Bailarina Spectral, pero por lo que veo se ha pillado la Static. La Static no viene del todo mal y sobre todo para pusear líneas y meter mucho Wurst es la hostia, ¿vale? Pero la verdad es que yo creí que se iba a pillarle el Bailarina Spectral, fíjate. Pero bueno, va 3-0, así que a lo mejor le puede llegar a la renta a la mejor más el Static. Para pusear líneas, ya sabéis que la Static, ¿no? Tú metes un básico o una Q o lo que sea y entonces das a todos los objetivos cercanos, ¿no? Bueno, encima creo que mete efectos de impacto, así que si tienes mucho crítico y cosa que ya sabéis que Yasuo es full crítico, pues se aprovecha bastante. Muy buena, y es que se han pillado a... Yo creo que en esta partida si se ha pillado a Yasuo es porque el otro se ha pillado a Gragas. O Gragas se lo ha pillado porque el otro se ha pillado a Yasuo. Tiene mucha sinergia. Porque el panzazo de Gragas, la E de Gragas, también eleva a la gente. También les empuja. El simple hecho de empujarle les eleva un poquito, aunque les eleve poco, ya es tiempo suficiente como para que Yasuo pueda tirar su R. Hace muy buena sinergia a Gragas y Yasuo. Por eso mismo, si veis un Yasuo y sabéis jugar con Gragas jungla, pues jugad con Gragas jungla porque le saquéis bastante provecho a ese Yasuo. ¿Ves? ¿Habéis visto que con el panzazo de Gragas es como que empuja real, ¿no? Mira ahora. ¡Pum! ¿Ves? Le empuja. Le ha elevado un poquito. Ya solo por elevarle un poquito, pues tirarle a la ulti. Luego también tienen, por lo que veo, una Yana. Yana con la Q también eleva a los enemigos. Parece ser que se han pillado campeones para ayudar a Yasuo. No sé el pibe este, pero a lo mejor es Minjasuo, ¿eh? No lo sé. Bueno, ahora está vaqueando. Tendrá mazo de oro el hijo de puta. Ah, por cierto, se sigue con el War Amarillo, ¿vale? No se lo ha cambiado. Y se ha pillado el espadón. Lo más seguro es que se haga el fil infinito, ¿vale? Se suele hacer o bailarina espectral o static y luego se suele hacer el fil infinito porque da mucho daño y mucha probabilidad de crítico. Uh, muere. Ahí ha muerto. Ahí lo ha hecho bien a Cali. Ahí lo ha hecho muy bien. Uy, ese puto Lee Sin, ¿eh? La patada esa la ha jodido. Va. Es que la ulti de Gragas tiene mucho, mucho rango. La gente subestima a Gragas. Uy, Lee Sin, Lee Sin. Ah, tomar por culo hasta luego, loco. Lo han hecho muy bien ahí. Ha salido Ward porque, vale, ha muerto Yasuo, pero luego, mira, quieras que no, han muerto tanto a Cali como Lee Sin. Lo único que Yasuo sé que daba 500 de oro porque iba a 4-0 y daba bastante oro. Y al morir, pues, le ha dado bastante oro a Cali, pero bueno. ¿Veis? Ahí lo que ha hecho ha sido tirar la E más la Q y así hace el daño en área más el static, pues se los ha farmado en 0, por cierto, el static se va cargando, ¿vale? Cuanto más te muevas y más ataques y tal, más se va cargando. Y Yasuo, como es todo el puto rato moviéndose y demás, pues, uy, carga el item en 0, coma. Yo odio pelear contra un a Cali, tío. Lo odio. Es que lo de la pantalla de humo esa me jode muchísimo, tío. La mierda esa que tira, la bomba de humo que llega. Me jode que flipas, tío. Ve, lo bueno ahora es que el static va bien porque puedes pokear al enemigo sin tener que darle. Como veis aquí, ha lanzado la cual minion y el rayo le ha dado también a Cali, que tampoco es que le haga mucho daño, pero se nota. ¿Ves? El rayo da todo. Así también da la torre, ¿vale? También hace efecto en la torre. Y ves, es que mirad lo bien que pusea. Lo habéis visto, ¿no? Una Q, un tornado, a tomar por culo todo lo minion, 0, coma. Yasuo es muy buen, chample. Uh, hostia, puta, loco. Puto Lee Sin. No me lo esperaba. Oh, no. Se ha salvado gracias a Rakan, si no moría. Rakan le ha salvado la puta vida a Cali, eh. Ahí, ahí, Yasuo, pues, ya sabéis que ha elevado a Cali y aprovecha el tema de la ulti. Ah, por cierto, cuando tiras la ulti consigues la pasiva, el escudo, ¿vale? Pero ya sabéis que la pasiva, pues bueno, tiene... Si no tienes el escudo, pues, tiene que tardar un tiempo en regenerarse el escudo. Lo bueno es que cuando tiras la ulti se te pone el escudo. Además, quiero mirar una cosa. Eh... Ta, 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 a ver. Eh... Ves, es lo que os dije, vale. Tempestad de hacer, o sea, se la Q. Se comporta como un ataque básico, puede realizar impactos críticos, aplica efectos de impacto, se puede interrumpir con control de adversario, y tanto su enfriamiento como... Joder, buena ulti esa. Y tanto su enfriamiento como el tiempo de lanzamiento se reducen con velocidad de ataque, ¿vale? Por eso mismo la velocidad de ataque le va tan bien, y por eso también se pillan objetos como fervor, bailarina, espectral y demás. Y evidentemente el agrega de adversario que es casi obligatoria con él. Porque le va muy bien con el tema de la Q. Hace buena sinergia. Y lo que os dije, aún más inicial la Q de Aila, eh. Y lo que está haciendo Yasuo ahora, pues bueno, aprovecha para hacer un poco de split push, mientras está en el mid y tal, pues... Bueno, mientras está en el mid, ¿qué coño? Mientras no defiende nadie, porque veo que nadie está defendiendo... Vale, el Isin está yendo a mid, pero... Como nadie está defendiendo bot, pues Yasuo ha aprovechado y mira, está dando de hostias a la torre y encima la rompe de puta madre. Vale, ha farmeado, se ha sacado 350 dólares gratis. De puta madre. Se ha pillado capa de no sé qué polla, no me acuerdo como se llamaba. Es la de críticos, ¿vale? Que es uno de los ítems para pillarte el fil infinito. Es espada un pico más la capa esa. Uh, buena esa. Vas a ver otra vez todo, ¿vale? Para irlo explicando un poco así por encima. Tenéis que aprovechar cuando estéis peleando contra alguien y haya minion de por medio, y aprovechar a los minions para usar la E, para moverte, ¿vale? Para esquivar habilidades. Y lo que os he dicho, ¿vale? Os acordáis que os dije que la E al usarla tiene dos acumulaciones. Cuando usas una E tienes 25% más de daño básico y con la segunda E tienes 50%. Cuando os dije lo de cuando eleváis a alguien, como se eleva y tarda en caer, os da tiempo a lanzar una E a un minion, por ejemplo, a lo que sea, y entonces ya lanzar la ulti, que es lo que ha hecho aquí Yasuo, ¿vale? Atentos. Eleva a Akali y ahora usa una E con un minion antes de usar la R y luego ya lanza la R. Para tener una acumulación de la E, ¿vale? ¿Cómo joder la Akali? Es que odio lo de la pantalla esta de humo, la bomba de humo esa. Lo odio. Y ahí pues evidentemente lo ha hecho bien, ha hecho un flash Q y ha tocado por culo. Y así se asegura una kill. ¿Veis lo que lo importante que es tirar buenas es, ¿no? ¿Cómo ha esquivado a Rakan y cómo ha esquivado luego a alguna habilidad de Erreal? Erreal, ¿estás muerto? Joder. Va 7-2-4, su puta madre, el Yasuo. Ahora en cuanto a Vaquia y Yasuo, se va... El Red se la pilla a Raiz. Yo creo que ha sido sin querer. Se lo tenía que haber dejado ahora a Yasuo. Yo creo que quitan tanto ya que le habrá hecho la vida al Red. O a lo mejor se le ha robado apuesta. Vete a saber. Hay mucho troll por ahí suelto. Bueno, Vaquia se va a pillar a Fil Infinito de Canteo. 182 Minion a 125. Joder. Le me está metiendo una paliza que flipas. Vale, se ha pillado a Fil Infinito y se va a pillar el Calibrador de Esterac. Se ha pillado el... ¿Cómo se llama el puño chiquitín? El Haurim, creo. No sé qué de Haurim era. Que es el ítem anterior del Calibrador de Esterac. Lo que te hace es que te da daño, te da vida y tal, aguantas más. Y luego te da un escudo cuando te infligen X daño. Digamos que es un escudo... Es perfecto para un campeón como Yasuo que se mete muy a tropear, muy a full y tal. Y si le dan muchas hostias, pues consigue un escudo. Y ese escudo, pues digamos que le hace más grande, le hace aguantar más y tal. Y encima le da más daño. Y esas mierdas. Así que le beneficia. Digamos que es el típico ítem un poco de AD para ser un poquito tanquete. Era un poco a lo... Para aguantar un poco más, ¿vale? Pero ya sabéis que aunque seáis full, full, full daño, siempre es renta tener un poquito de aguante, ¿no? También no podéis ir full, 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 full daño y solo daño y solo daño y solo... Además, el ítem también da daño. Pero da vida. Y se nota, se nota bastante. Creo que se llama Puño de Haurim, el ítem, si no me equivoco. Y la evolución es Calibro de Sterak. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, con los lobos, de estar los lobos, podría haber hecho lo de la W de Arvisión y saltar a un lobo para saltar a la pared. Lo mismo pasa con el sapo, ¿vale? El sapo también lo podéis utilizar. Cuando el sapo esté donde suele estar, si os pegáis mucho, mucho, mucho al sapo, pero tenéis que estar muy pegados a él, ¿vale? Sin darle ningún básico ni estas. Tírala ahí y saltad a la pared. ¿Vale? Es un pequeño consejo. Y a la par, si estás al contrario, en la pared, tiras la W, das visión y saltas al sapo con la E. Para escapar, por ejemplo. Son pequeños consejos así con Yasuo que, bueno, vas aprendiendo poco a poco. Lo mismo pasa con los crocs, los bichos de arriba, los de top, los monstruos de la jungla de top. Pues con esos también sirve, ¿vale? Si estás a contra la pared, tiras una W, das visión y entonces le saltas. Puedes hacer la W o puedes poner un ward, como hizo él antes al principio cuando os lo expliqué con los picuchillos. Se ha hecho Heraldo, pilla el buffo de Heraldo. Ya sabéis que el Heraldo te da la bonificación de vaquear más rápido. Es como el buffo de Baron. Y también te da el poder invocar a un Heraldo. El Heraldo lo que hace es, cuando lo invocas, puse a líneas, ¿vale? Y rompe torres. Pero es mejor usarlo cuando ya estés casi pegada a la torre o cuando hayas farmeado a los minions. Porque si hay minions de por medio, primero, en vez de dar a la torre, el Heraldo da primero a los minions básicos y luego ya va por la torre. Es mejor limpiar rápidamente la línea para que el Heraldo vaya directamente a la torre. Y lo que hace es, le da un cabezazo a la torre y le mete un huevo de daño. Y aquí, ¿qué es lo que ha hecho? Pues la cosa perfecta. Ir a mí, tirar el Heraldo para que el Heraldo vaya pulsando la línea y ellos se vean obligados a defender esa línea sí o sí porque si no, el Heraldo se rompe todas las putas torres. Y han aprovechado para hacerse el Baron mientras estaba el Heraldo. Y ahí han hecho el combo de ulti y ragas, ¿vale? Ya sabéis que la ulti y ragas, como os expliqué, alza al enemigo ahí. Alza a real y se ha tele-transportado con la ulti y gaso. A tomar por culo. Tienen un guambo combo, la verdad. Lo están haciendo bien, tanto uno como otro, así que... Esta partida es muy GG. Muy, muy GG. Bien, las cosas que le más le ayudan a gaso son el crítico, la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento, ¿vale? Por el tema de la E y eso. Se aprovecha bastante también. Son tres cosas... Bueno, evidentemente, luego el daño, pues también. Por el tema básico es eso. Y porque la Q escala con daño. Cuanto más daño, más daño. Más daño terminas haciendo y tal. Pero lo que más se le suele recomendar es velocidad de ataque e impacto crítico. Bueno, luego mete unas Qs que flipas. Te mete una Q y te mete un crítico flipante. Es un GG, pues ya está. Ha estado bastante bien la partida. Por cierto, el canal este es LOL Corean Pro Replays, ¿vale? Por si os queréis meter. Son partidas de Pro Player, por si queréis ver alguna. Pero bueno, de ahí es de donde analizo yo... De donde saco las partidas y las analizo. Y bueno, hay muchas cosas que se me ha olvidado de decir con Yasuo, ¿vale? Hay muchísimos otros combos. Es como el típico de usar la E. Es que es muy complicado. Es que... Tengo una guía de Yasuo, por cierto, ¿vale? Donde os explico, por ejemplo, el combo del Flash junto con el Tornado y tal. Para aprovechar un minion, haces Flash y le haces el efecto de la Q del Tornado al que le has hecho el Flash. Es un poco raro, ¿vale? Vas a por un objetivo, le haces... Elevas... Intentas elevar ese objetivo, pero gracias al Flash rápido, en vez de elevar a ese objetivo, elevas a otro. Pero para eso hay que tener buenos reflejos y lo tienes que hacer muy rápido todo. Tienes que usar mucho a Yasuo para llegar a hacer eso, ¿vale? Tampoco es muy complicado, pero... Y luego tienes muchos otros más combos. Yo tengo una guía en el canal, ¿vale? Con un Yasuo que hice hace unos meses y tal. Y yo creo que a más de uno le puedes rentar, ¿vale? El tema de los ítems y las runas no ha cambiado, ¿vale? Porque se sigue jugando con Conquistador, con Dominación y se siguen usando la misma build. Bailarín o Static o la Greva de Berset, Filo Infinito, el Ángel de la Guarda. Si quieres hacer corta curación, es el arco este, ¿cómo se llama coño? El... Bueno, el... El Lord Dominic, por ejemplo. Luego, yo que sé, el Mace Lado, si quieres aguantar y ralentizar. O, yo que sé, ¿cómo se llama? La Danza de la Muerte también. Si lo que quieres es prolongar el daño que te hacen. O a lo mejor la Sanguinaria, para robar más vida, tener más daño y también luego ganar un escudo cuando tienes la vida máxima entera. Etc, etc, ¿vale? Es un poco más complejo. Así que os aconsejo que os miréis la guía, ¿vale? Ponéis guía Yasuo S10 en mi canal y os la veis. Yo os la aconsejo, la verdad. Está bastante bien. Opino. Y bueno, chicos, espero que os haya rentado este análisis. Siento si me ha quedado largo, pero bueno, con Yasuo ya sabéis que no es como un continuo. Por ejemplo, el que es el anterior que hice, que iba un poco más rápido. Con Yasuo había que pausar y explicar un poco más las cosas. Así que nada, chicos, un placer. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que agradezco el corazón el tema de los likes. Dejadme en los comentarios si os rentan los análisis. Dejadme también en los comentarios qué campeones queréis que analice. Y nada más. Un placer. Y hasta el siguiente.